Y este es el estilo original del Grupo Sonador de la Costa Para toda mi gente bailadora Para toda mi gente bailadora Para toda mi gente bailadora Allá en la Sierra Sur En especial allá en Santa Cruz o Solotepec Y que suene bonito Sonador de la Costa ¡Uy! Y este es el estilo original del Grupo Sonador de la Costa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!